Estos se llaman semáforos. Se compone de tres colores, verde, amarillo y rojo. Cuando vemos alumbrar el color verde, significa que podemos transitar. El color amarillo nos avisa que debemos disminuir la velocidad para detenerlo. Y por último, el color rojo es detenerse por completo. ¿Quieres aprender más? Te invito a suscribirte al Club de Motadas.